porque si no estamos coordinados, si no estamos preparados, si no llevamos adelante todas las metas que se tienen y las medidas de prevención que debemos de usar y que debemos de estar al pendiente siempre ante una eventualidad. Yo siempre he comentado varias invitaciones que he tenido por muchos años en estas reuniones de consejo que es muy importante declarar que la realización del consejo no nada más existe o debe de ser a las situaciones meteorológicas, porque casi por haberse hecho una costumbre que cuando teníamos situaciones de lluvias o temporadas de huracanes, hacemos por lo regular o decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer el consejo o vamos a instarrar. Este consejo debemos de tenerlo siempre presente y en sesiones constantes que inclusive las estamos haciendo desde el año pasado. ¿Por qué? Porque pues nada más precisamente tenemos inundaciones en Reynosa, sabemos que hemos tenido muchas situaciones muy delicadas. Hemos tenido muchas situaciones delicadas en lo que, pues yo se lo podría decir en mis 37 años trabajando en esta corporación, pues me ha tocado vivir muchas situaciones muy difíciles, de verdad muy difíciles que a veces cuando estamos trabajando volteamos y en realidad a veces nos falta mucha gente o mucha gente que en realidad no nos puede apoyar o porque simplemente a veces dejamos un poquito olvidadito lo que es las coordinaciones, lo que es la importancia de estar en el momento que se necesita, ¿no? En este consejo no se trata además de decir, bueno, aquí estamos presentes y a ver qué viene. Nosotros tenemos que estar al pendiente y estar en constante comunicación con cada uno de ustedes. Para ello tenemos que entender también qué es la profesión civil.